Las cosas que estamos viendo, ¿no? Sí, sí, fantástico, sí, sí, salvo, por suerte el clima está maravilloso. Divino, algo lindo. Una tarde hoy, Nelson. Algo lindo que nos merecemos, ¿no? Sensacional, sí, dicen que se vienen algunas lluvias, pero... Totalmente, mamita. Aquí estamos, sí, señor. Además, estamos, viste, como suspendidos, porque sí, qué cosa nueva hoy voy a decir, más allá de esto que ha aparecido, ¿no? El caso de la corrupción en La Plata. Sí, por supuesto. Con los dos alfiles de masa, ¿no? Y además, uno de ellos, entiendo que está, digamos, en la lista... Sí, sí, de masa. ...de concejales de Julio Alac. De Julio Alac, sí, 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 digamos. Sí, 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 allí. Todos gozan, aquí todos gozan de buena salud. Totalmente, totalmente. El muchacho que estaba ahí, este, en la AFIP, este joven, digamos... No, absolutamente, por eso digo, hoy yo veía la foto de Morales con masa. Digo, pero nadie va a decir nada de esto, de esto, de escándalo, de corrupción. Y además, finalmente, el que está preso es el perejil. El perejil, claro. Totalmente. Como siempre. Me da tipo 200.000 pesos y se le pagaban al tipo. Totalmente. Mirá vos, además, Dios santo. San que te diga, eso es una cosa. Y después lo de Milay, querido, yo... Vos ves la campaña y decís, este individuo quiere perder la selección. Porque después habrá... A lo mejor te dicen, yo quiero ganarla, pero mirá... No, y por ahí, y hasta por ahí la gana, ¿viste? Totalmente, totalmente. Es como que vos digas, mirá, yo quiero ir a Salta, pero tomen la ruta. No, mirá, te equivocaste, querido. Da la sensación que sí, sí. Además, efectivamente, no... Bueno, salvo que haya que quemar todos los libros, pero efectivamente, la idea de ir a buscar el voto moderado, que es el que tenés que hacer el balotage, no a los propios, los propios ya los tenés, digamos, ¿no? Esto de Victoria Villarueva es que es un disparate, además del disparate. Por supuesto, pero digamos, en todo caso, es que, como decir, en este momento, si esos votos ya los tiene ella. Totalmente. Tienes que ir a buscar los otros, digamos. Sí, de última, ganá la elección y después lo planteás como un tema de... Exactamente, porque además ya se sabe, no es que ella ha tenido una posición... Ya sabemos lo que representa y fenómenos, y hay mucha gente que seguramente... Y ella no lo oculta. No, no, no. O sea que tampoco necesitaba salir ahora a decirlo. Sí, sí, bueno, es muy buena la nota de Fioriti, la linda del domingo, cuando habla con algún allegado a Sergio Massa y dice, la verdad que estamos acá de milagro. De milagro, sí. Menos mal que está mi ley en frente. Sí, sí, absolutamente. Si hubiera uno, dice, si hubiera uno más o menos normal, acá está terminada esta elección. Óbvio, escúchame una cosa. Además, Latón, que uno lo ha tomado como una cosa, digamos, de Birri Birlock, que es el que dice la campaña, la financió Massa. Claro, claro. Pero claramente, vos lo ves, digamos, ¿no? Por eso digo... Sí, gran hallazgo de nuestro amigo Roberto García. Sí, totalmente. Totalmente, ¿eh? Además, cuando vos lo ves y ves... No, por supuesto que le ha dicho, no, mira, no pensamos que iba a llegar a tanto. Pero, digamos, realmente, no, porque esto es muy... Y al mismo tiempo, uno puede decir las cosas al revés. Es decir, finalmente, está pareja la elección, y bueno, porque el gobierno es un desastre. Pero, por supuesto. Es decir, si no, también uno dice, ¿cómo puede ser, finalmente, que un personaje, como Milley, sea competitivo? Competitivo. Y bueno, porque enfrente también tenés el arma de Blancaleón. No, y además, y te demuestra, te demuestra, digamos, lo que ha pasado en cuanto a degradación de puntos por el cambio, ¿no? Que es realmente una cosa tremenda. Hay que escucharlo a Beluto, la cosa que dice, pero te repito, vos ves una confusión, porque además, digamos, y vos ves algunas definiciones que te espantan, ¿no? Es decir, que está claro, es una elección entre dos malos, no es que es uno el mal menos, son dos malos, claramente, ¿no? Y finalmente pasó, en alguna medida, lo que ocurrió en España, ¿no? Que es que, finalmente, al extremarse la posición del centro-derecha, en España con Vox, acá con la Libertad Avanza, se terminó rompiendo, y bueno, lo que significaba, juntos por el cambio, o lo que podría haber significado, digamos, una alianza moderada en España, que le ganara a Pedro Sánchez. Pero, por supuesto. Y termina a Pedro Sánchez aliándose con lo peor de la clase para mantenerse en el poder. Totalmente. Es una cosa impactante cuando vos lo ves, por eso, cuando se escriba la historia de todo este proceso electoral. Y bueno, la fragmentación, en definitiva, es la fragmentación. Era lo que buscaba el gobierno y lo logró. Es la fragmentación. Y es increíble que juntos por el cambio, eso te lo hará soberbia, ¿no? Tienen que decir, no, mira, mi ley nos está disputando el voto, traigámoslo, veamos, seamos mejores para ganar la linterna y veamos qué somos, porque objetivamente nos está disputando el voto, no podemos dejarlo afuera, no nos guste, vamos a la linterna, porque si no, no ganamos. Es una cosa fenomenal cuando vos lo ves de tan matemático y de tan planificado, porque hasta vos lo ves, vos lo ves, ¿no? En cuanto a lo que pasó en las PASO con los intendentes que no votaron por más y lo proyectaron a mi ley a ese lugar. Claro, le cuidaron el voto y todo. Si uno no conociera a los personajes, pensaría que estuvo todo planeado. Totalmente. ¿Cómo no conoce a los personajes? No, por supuesto, por supuesto. Pero, digamos, más de uno en Juntos por el Cambio debe estar diciendo, ¿cómo no vimos esto? ¿No te parece? ¿Cómo no vimos esto realmente, no? Bueno, también es cierto que mi ley tampoco aceptaba esa unificación. Bueno, pero no lograron convencer. Por supuesto, porque te acordás que él había ido, había pedido a la interna con más. Jugaba para romper. Para la masa, pero claramente, pero precisamente vos ahí tenés la inteligencia, porque en algún momento él estuvo ahí con Macri, digamos, para, ¿no? Con todo lo que es Macri, que es una catástrofe, ¿no? No, Macri pasó. Macri, yo me acuerdo que la decisión, cuando él tomó la decisión de no participar, fue una muy buena decisión. No, porque yo creo que Macri no hubiera ganado realmente. Pero después todo lo que hay, de alguien que dice, mira, me voy a poner arriba como garante de una unidad inteligente. Después todo lo que hizo fue... Claro, después limó por abajo. Se puso arriba, pero limó por abajo, ¿no? Totalmente, está muy bueno. Eso fue... No fue gratis. No. No fue gratuito. Sin duda. Sí, sí, sí. Sí, también es cierto que, en alguna medida, ya mi ley había hecho un daño importante. No. En ese electorado, ¿no? Por supuesto, pero obviamente... Es difícil. ¿Sabés por qué? Porque... Tal vez yo creo que habría que haber sincerado la situación antes, eso puede ser. No. Pero también, no sé si se mantenía juntos, por ejemplo, igual, ¿no? Bueno. Pero si hubiera sincerado... Totalmente. Pero la tendrían que haber visto venir. Sí, sí. El irrealismo. Porque de eso se trata la política. Cuando vos querés jugar en política, lo sabés bien, Willy Nelson, digo, tenés que saber venir la jugada, tenés que tener plan ABC, anticipar. Es un gran tablero de ajedrez, un gran hermano. Entonces, demostraron no verla venir, no tener información de lo que estaba haciendo el gobierno. No, y además, en la pelea, en definitiva... Y no tener estrategia. En la disputa contra Milay se dividieron. Obvio. Claro. Porque por un lado fue Patricia, por otro... Milita, ¿te acordás los primeros cortocircuitos? Muy malo, muy malo. Realmente, con todo un tema, digamos, porque eso, si gana el peronismo, le da una posibilidad enorme de tener fragmentada la oposición y todo eso. Y reconstruir eso como estructura política de echarse al poder demora ocho años. Muy difícil. Muy difícil. Y ese es el escenario tan temido, digamos, de un gobierno hegemónico por venir. Por supuesto, de masa. Por venir, ¿no? Por supuesto. Ahora, yo creo que eso, no sé si está instalado en el padrón electoral. Creo que esa es una discusión de la alta política, de un informado. Pero ese temor, digamos, aún más hegemónico, me parece que está más en los medios y en el sector, digamos, que sigue la política que en el público, ¿no? Totalmente, pero yo hoy veo apoyos, te digo que veo apoyos a masa. Sí, claro. Te dije... Impresionante lo de Pedro Sánchez hoy. Sí. Totalmente, pero... Impresionante, digamos. Totalmente. Increíble, sí, sí. Totalmente. Pero además veo apoyos internos. Sí, claro. Algunas cosas que dije, no, no me deja de asombrar, porque, digamos, son dos malos. Sí, sí, claro. ¿No? Digamos, si alguien me pregunta la posa, pues ya está alguien, a ninguno. Son dos malos. Ojo con la teoría del mal menor, ¿eh? Ojo con la teoría del mal menor. Porque el mal menor es un mal. Sí, según. Definitivamente. Así es, mi querido Nelson. Mamita, Willy Cohen, ¿todo tuyo? Todo tuyo, Willy. Muchas gracias. Buen programa. Es bella tarde de martes. Que sigan acá con todos, somos nosotros en el programón de Willy y todo su equipo, ¿eh? Chau, chau.